Esta conferencia comenzará a grabarse. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hoy quiero hacer un comentario de una parte de un hadith que es el famoso hadith de Jibril en el que estando el mensajero de Allah con sus compañeros aparece un hombre vestido de blanco y sin ninguna señal de venir de ningún viaje y se sienta frente al mensaje. Y le pregunta dime qué es el islam, dime qué es el imán y al final dime qué es el ihsan. Y cuando le pregunta dime qué es el ihsan, le dice el ihsan es que adores a Allah como si lo vieras o si no lo has de ver. Pues si no lo has de ver, ciertamente que él te vea a ti. Que adores a Allah como si lo vieras. Y si no lo has de ver o si no lo ves, que sepas que él sí te vea a ti. La palabra ihsan en árabe significa, tiene dos significados básicos lingüísticamente. Uno significa hacer las cosas bien y el otro significa hacer el bien a los demás. En el Corán hay aliyas en ambos sentidos. En el sentido de hacer las cosas bien, Allah dice en el Corán, Aquel que ha hecho bien cada cosa que ha creado. Y comenzó la creación del ser humano a partir de barro. Aquel que ha hecho bien cada cosa que ha creado. Y en otra aliyah, que se repite dos veces, una en la surah Agafi y otra en la surah Tagabun, la que habíamos visto antes es de la surah Asajda, Allah dice, وَسَوْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَا سُوْوَرَكُمْ Y os ha dado forma y ha hecho bien vuestra forma. Luego en el sentido de hacer el bien a los demás, hay aliyah como cuando dice Allah, ثُمَّ التَّقَوْوَ أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Luego tuvieron taqwa de Allah e hicieron el bien y Allah ama a los que hacen el bien. En la surah de la mesa servida, aliyah 93. Y luego en otra aliyah dice, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا وَالْحُسْنَا Para aquellos que hayan hecho el bien, habrá o tendrán alhusna, lo más hermoso, que es el jardín. وَالْزِيَادَ Y aún más, que es la visión de la faz de Allah en el jardín. وَلَا يَرْحَكُ بُجُوْهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّ Y no cubrirá sus rostros ni negrura ni humillación. وَلَا يَرْحَبُ الْيَنَّ Esos son los compañeros del jardín. وَلَا يَرْحَلِدُ Y allí no experimentarán la muerte, serán inmortales. Pero vamos a ver, vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, el significado de Ihsan en este hadith y las implicaciones que tiene. Poco a poco, a través de leyes del Corán, a través de otros hadithes, hasta que tengamos una idea más clara de lo que es. Cuando Sallallahu al-Basana dijo que adores a Allah como si lo vieras, está diciendo en primer lugar que tengas presente a Allah en tu adoración como si lo estuvieras viendo. De hecho, si pudiéramos ver a Allah, nuestra adoración sería como la adoración de los ángeles. Sería una adoración sin interrupción. Hay ángeles que están continuamente, todo el tiempo, en postración ante Allah, en su yud. Otros están en rucuó, otros están de pie. Todos ellos glorificando a Allah, alabando a Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros viéramos a Allah, realmente estaríamos, no podríamos dejar de estar continuamente adorándole y dándole gracia. No hay ninguna duda de que ningún siervo, nadie, adora algo que no conoce. Que no conoce de alguna manera. Todos adoramos a Allah y todos tenemos una idea de Allah. Y todos conocemos algo de Allah. Y cuando adoramos a Allah, hacemos presente ese conocimiento que tengamos de Él, sea cual sea. Por eso es importante saber cosas acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Es importante estudiar el taujid, ver lo que Allah dice de sí mismo en el Corán, ver lo que son los dos o lo que se han transmitido acerca de Él. Para que cuando adoremos a Allah, nuestro conocimiento de Él sea lo más completo posible. Y sobre todo que estemos alejados de cualquier hirque, de cualquier asociación, o de atribuir cualquier cosa que no, que es impropio de su perfección y de su divinidad. Y esto ya es un tipo de examen. El hecho de que en nuestra adoración tengamos presente o hagamos presente ese conocimiento que tengamos de Allah, es una parte ya de ello. Y hay que recordar el jadid Qudsi en el que Allah dice yo estoy yo estoy en lo que mi siervo piensa de mí. Yo soy lo que mi siervo cree que yo soy. Es importante que que tengamos claro quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Y que intentemos estimarlo en su verdadera magnitud. Como dice en el Corán y no han estimado a Allah en su verdadera magnitud. Pero vamos a ir viendo hadices y hayas del Corán que nos van a ir ayudando a entender qué es el ihsan en el sentido del hadith. Y el sentido del hadith es el sentido esencial. Es el sentido del que parte todo lo demás. Es el sentido del que del que parte el significado de hacer el bien a los demás y del que parte el significado de hacer las cosas bien. Ambos significados de ihsan. Como cuando son los nojos nos aconseja que al sacrificar animales lo hagamos con ihsan. Lo hagamos de la mejor manera posible. De la manera en la que todo sea más rápido y que no causemos ningún sufrimiento al animal innecesario. Entonces, es importante estas dos vertientes. Hacer las cosas bien, el ihsan en hacer las cosas bien, como Allah ha hecho en su creación, y el ihsan en hacer el bien a los demás. Pero ambos aspectos, lo básico, lo esencial en ellos, lo primero es tener en cuenta este hadith. Adorar a Allah, que adores a Allah como si lo vieras y si no lo has de ver o si no lo ves, que sepas que Él te ve a ti. El ihsan es el núcleo del imán, es el corazón del imán, igual que el imán es el corazón del islam. El islam sin el imán, sin la creencia y sin la fe, no solo no está completo, sino que no te lleva a la felicidad completa. Igualmente, el imán, la creencia que creas en Allah, en sus libros, en sus mensajeros, en sus ángeles, en el último día y en el decreto del bien y del mal, no está completo sin el ihsan, de manera que el ihsan es el núcleo del núcleo, es el corazón del corazón. El ihsan es lo mejor a lo que podemos acceder para iluminar nosotros los aspectos del din, que son el imán y el islam. Hay un hadith que nos va, con el que empiezo, que nos va a ayudar a ir comprendiendo este asunto, a ir entrando en él desde distintos ángulos para saborearlo mejor. El hadith es un hadith Qudsi, conocido por todo el mundo, en el que Allah, subhanahu wa ta'ala, por boca de su profeta dice, no se acerca mi siervo a mí por nada que yo, que sea más amado para mí que aquello que he hecho preceptivo para él. y no deja mi siervo de acercarse a mí por medio de los actos extraordinarios o voluntarios hasta que llego a amarlo, hasta que lo amo. Y cuando lo amo soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma, el pie con el que anda, la lengua con la que habla, etcétera. Hay varias transmisiones del hadith. Pero, lo primero que dice el hadith, y es importante que no lo pasemos por alto, muy importante, es que Allah, subhanahu wa ta'ala, dice que lo que él ama más es aquello que ha hecho obligatorio para nosotros, al fard, el precepto, y de hecho lo ha hecho obligatorio para que no tengamos otra opción. no lo ha hecho voluntario para que elijamos si lo hacemos o no, sino lo ha hecho obligatorio como es el ayuno del mes de Ramadán, o como es el Salat. El Salat es el pilar del Din, como todos sabemos. Y el Salat será la primera acción por la que Allah nos pedirá cuentas. De manera que si está bien, seguirá con el resto de las acciones y si no está bien, no lo seguirá. El Salat es aquello que impide lo reprobable y la indecencia. El Salat es aquello del que Saludó Gonsalá dijo en su famoso Hadid también se me han hecho amar tres cosas de vuestro mundo, se me han hecho amar, no es una elección suya, se me han hecho amar tres cosas de vuestro mundo, ese mundo que tanto perseguís, se me han hecho amar tres cosas de vuestro mundo, las mujeres, el perfume y luego dice y el consuelo de mis ojos, mi alegría ha sido puesta en el Salat y podemos estar hablando del Salat durante todo lo que queda de tiempo, pero simplemente es un apunte de que lo que Allah ama más es aquello que ha hecho obligatorio. Y en cuanto al ayuno, ¿qué dice Allah del ayuno? hay un hadid que lo voy a relatar tal y como es que dice transmitido por el Buhari y por y por y por y por Muslim de Abu Fureyra que le asombró con él y dijo el mensajero de Allah dijo toda acción del hijo de Adam es suya excepto el ayuno que es mío que me pertenece y yo recompenso por él el ayuno le pertenece a Allah el ayuno es un secreto entre Allah y su siervo el ayuno es un secreto entre Allah y su siervo y él lo recompensa personalmente con una recompensa que no es especificada y que no pertenece a la que está transmitida en la sunna de que una acción vale por diez por diez y hasta setecientas tiene que a la recompensa como sólo él sabe recompensar esto sólo es un apunte para que entendamos la importancia que tiene aquello que Allah ha hecho obligatorio que no es algo que uno se salta para acceder a actos voluntarios o experiencias de proximidad o de supuesta proximidad a Allah si no está establecido lo obligatorio que es lo que Allah ama más no hay acceso luego a que el siervo siga acercándose por medio de lo que es voluntario del nawafir de lo que es extraordinario que también tiene que ver con el nawafir también afecta al hecho de realizar lo que es preceptivo lo que es obligatorio con profundidad buscando los significados buscando presencia del corazón con concentración en la oración y llenando de significado el ayuno que no pases el día esperando que se acabe que no pases el tiempo esperando que se acabe porque ese tiempo ese tiempo que todos tenemos en cada instante es lo único que tenemos y el ayuno en sí es un acto de adoración en el que ni siquiera tienes que hacer nada excepto seguir ayunando entonces parte de ese nawafir de esos actos extraordinarios con los que te sigues acercando a Allah hasta que Él llega a amarte hasta que te ame es profundizar en lo que es obligatorio y luego los actos voluntarios que están definidos en la sunnah hay algunos importantes está por ejemplo el salat al-duha que es el salat de la mañana cuando el sol ya se ha levantado como una hora o pongamos incluso dos horas después de la salida del sol salat al-duha que son dos o cuatro o seis hasta ocho rakat y que tiene un enorme beneficio y que es apropiado ahora en Ramadán hacerlo luego todas las sunnah que tienen todos los salat los salat preceptivos antes y después y luego uno que es muy importante que es la oración en el seno de la noche cuya cuya mejor expresión por decirlo de alguna manera es lo que puedas hacer en el tiempo anterior al-alba en el waktus sahar la misma raíz que suhur que es lo que tomamos antes de empezar el ayuno en esa hora que hay en ese tiempo que hay antes de fallar un poco antes basta con que te levantes un poquito antes y hagas estighfar le pidas perdón a Allah y le pidas todo aquello que quieras y bastaría incluso para aquel al que le cueste trabajo hacer oración nocturna con dos rakats en los que recitaras las últimas alejas de la surat al-baqara y luego empieza bastaría con empezar con esas la última aleja o las últimas alejas de la surat al-baqara contienen todo aquello que le puedes pedir a Allah esto es parte de aquello que te acerca a Allah hasta que Allah te ama pero además de los actos de los miembros lo más importante son las acciones del corazón que te acerques a Allah teniéndolo presente en tu corazón profundizando en los actos de adoración haciendo que cada instante de tu vida se llegue a convertir en un acto de adoración y si hacemos eso Allah nos amará y cuando Allah nos ama Él es el oído con el que oímos la vista con la que vemos la mano con la que tocamos el pie con el que andamos etcétera etcétera otra aleya con la que me quiero ir acercando o ir entrando en ese terreno inmenso que es el examen porque una como es sabido una de las características del mensajero de Allah es que con muy pocas palabras decía mucho este hadith es una prueba clara de ello este hadith sobre este hadith sobre esta parte de un hadith que es mucho más extenso se han descrito libros enteros una ley que quiero comentar que nos puede ayudar a esto también es aquella en la que Allah dice en la sura del hierro Aleya 4 y Él está con vosotros donde quiera que estéis en árabe hay una palabra que facilita mucho hablar de esto que es el que es el que es el sustantivo de ma ma quiere decir con y maía es el hecho de estar con entonces este hecho de que Allah esté con sus criaturas no es igual que nuestro estar unos con los otros la maía de Allah el acompañamiento el hecho de que Allah está con nosotros no es como cuando nosotros estamos unos con otros el asa pone encima de eso sino que es un estar con un estar con nosotros que tiene que ver con su existencia una una existencia que no tiene número Allah es uno uno que no tiene número y que no se puede dividir que no se puede hacer partes no se puede fraccionar que no se puede escindir o separar pero tampoco se puede conectar por eso cualquier pretensión de fusión o de unidad con Allah desde nuestro punto de vista es inconcebible esa esa existencia de Allah inunda todo lo que ha creado y un ejemplo que se puede poner de ella estos asuntos realmente no son difíciles solo requieren un poquito de concentración un ejemplo de eso de esa maía de ese estar de Allah con nosotros es como la imagen que vemos en el espejo la persona que se mira en el espejo que se dirige al espejo la persona que se mira en el espejo es la que mantiene la que prolonga la que da permanencia y existencia a la imagen que se refleja en el espejo de manera que Allah su estar con nosotros es tal como él dice y lo que nosotros tenemos no es un estar con él sino un estar depender de él un estar subordinados a él porque la imagen que se refleja en el espejo depende de la persona que se está mirando en el espejo y si esa persona se aparta del espejo por el mero hecho de que se aparte del espejo la imagen automáticamente desaparece y eso lo veremos ahora con más claridad todavía en la ley en la que Musa le pide a Allah que quiere verlo de manera que Allah está con nosotros porque no es posible que nosotros seamos y él no pero nosotros no estamos con él porque él es y nosotros no o él era y nosotros no éramos de manera que él está con nosotros con todo con todo su ser porque cuando cuando la gente dice la gente de conocimiento dice está con nosotros en su conocimiento y con su misericordia que todo abarca pero el conocimiento es inseparable del ser de la persona que lo tiene el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos nos acompaña allá donde vamos el atributo del conocimiento es inseparable del atributo de la vida de manera que no puede ser que Allah esté donde quiera estar y su conocimiento sea algo aparte de él pero nosotros no estamos con él como él está con nosotros nuestro estar con él no es otra cosa que descubrir que él está con nosotros no es otra cosa que descubrir que nosotros dependemos de él que nuestra existencia depende de él que él no depende de nada ni de nadie pero que nosotros dependemos de él en cada instante hasta tal punto de que ocurre ocurriría como la imagen del espejo que Allah se olvidara de nosotros un solo instante si dejara de mirarse en el espejo de su creación y en el espejo de nuestros corazones nosotros dejaríamos de existir y es importante tener este significado presente para intentar comprender que es el Ixan que es adorar a Allah como si lo viéramos otra cosa que podemos decir sin que sin incurrir incurrir en ningún tipo de shirk ningún tipo de problema es que Allah subhanahu wa ta'ala es la existencia y esto lo decimos igual que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán claramente Allah es la luz de los cielos y de la tierra Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra otra cosa sería decir la luz que ilumina los cielos y la tierra es Allah o la existencia es Allah el orden es importante también hay un hadith en el que salallahu wa ta'ala dijo no insultéis el tiempo y el tiempo es lo que está ocurriendo en cada momento porque Allah es el tiempo porque Allah es lo que está ocurriendo en cada momento que no es igual que decir el tiempo es Allah Allah es el tiempo Allah es la luz de los cielos y de la tierra Allah es la existencia y esa existencia no tiene forma ni tiene límite y a pesar de ello se manifiesta se da a conocer a través de la forma y de lo que tiene límite sin que ello sin que ello suponga ningún cambio en Allah porque Allah era como era antes de crear la creación y no ha variado no ha sufrido ninguna modificación por el hecho de haber creado la creación esa existencia que no tiene forma ni límite pero que se manifiesta a través de lo que sí tiene forma y está limitado es la realidad de todas las cosas existentes y todas las cosas existentes desde la partícula más insignificante incluso el coronavirus no están libres de esa existencia pero nosotros no aplicamos esa existencia a la realidad que nos circunda a la realidad que vemos en el exterior Allah está por encima de eso sería incurrir en Shirk lo único que decimos es que Allah existe por sí mismo y nosotros existimos por él la única forma de acceder al secreto de la existencia que ha sido transmitido por Allah a través de sus libros revelados y a través de sus mensajeros y profetas la única forma de acceder a ese secreto es a través precisamente de lo que él reveló y sus mensajeros transmitieron que es establecer claramente quién es el señor y quién es el siervo y que el siervo depende absolutamente de su señor mientras que el señor no depende para nada del siervo también tenemos que saber que esa existencia su su esencia a la esencia de esa existencia no tenemos acceso realmente no la podemos conocer porque aquellos instrumentos con los que podríamos conocerla como nuestro intelecto son cosas creadas que han venido que han aparecido en la existencia que no estaban antes y lo que es contingente lo que es nuevo en la existencia no puede abarcar no puede conocer a lo que es Qadim a lo que siempre ha existido de manera que cualquier pretensión de conocer a Allah a través del intelecto es estéril voy a comentar ahora puede que hoy nos alarguemos un poco voy a comentar ahora la ley en la que Musa le pide a Allah verlo y por la cortesía debida al coral la tengo que citar completa y en árabe y cuando vino Musa a nuestro encuentro dice Allah y su señor le habló y ese fue el regalo que recibe Musa es que Allah le habló directamente sin intermediarios se dice que escuchaba la palabra de Allah viniendo de todas las direcciones y su señor le habló dijo como queriendo aún más señor mío muéstrame que te pueda mirar permíteme que te vea Allah dijo no me verás no me verás pero mira a la montaña y si permanece en su sitio si permanece estable me verás y dice Allah cuando Allah se mostró se manifestó ante la montaña la hizo la hizo polvo y Musa cayó fulminado y cuando volvió en sí o recuperó su estado Kala dijo la palabra del Tanzi la palabra con la que declaramos a Allah más allá de lo que podamos imaginar acerca de él más allá de cualquier imperfección de su creación y que traducimos pobremente como gloria a ti me he vuelto a ti me vuelvo a ti y soy el primero de los creyentes es decir Allah le pide ver perdón Musa le pide a Allah verlo sin intermediarios de la misma manera que le hablaba sin intermediarios sobre esto hay un comentario en el libro del hibrid del Sheikh Abdelaziz Abdelbaq que el ha hecho conversión con él en el que dice la contemplación de la esencia elevada de la esencia de Allah de la esencia más alta no está exenta para aquellos que la pretenden de la contemplación de sus actos es decir lo que a lo que tenemos acceso es a contemplar los actos de Allah en primera instancia porque si el acto de Allah en las cosas desaparece como hemos dicho la existencia de esta cosa desaparece que es lo que le ocurre a la montaña Allah ha velado el acceso a su ser a su esencia a su persona por medio de los actos de sus actos el acto de Allah en cada cosa es lo que la mantiene en la existencia cuando Allah se manifiesta a la montaña interrumpe corta su acto sobre la sobre la montaña y ese y ese acto es el velo que impide el acceso al poderío de su a la grandeza de su esencia elevada y la montaña se hace polvo se desmenuza se hace añico y aún más podría haber desaparecido por completo hay un hadith en el que Saloloj dice su velo es la luz y si ese velo se destapara se descorriera las luces y las manifestaciones o las emanaciones de su rostro del rostro de Allah quemarían todo aquello hasta donde llega la vista de su creación en otra Aleya Allah dice las miradas o las vistas no pueden captarlo no pueden percibirlo y él capta y percibe pero él sí capta y percibe las vistas y él es el sutil el bien informado Ibn Abbas dijo acerca de esta Aleya que que las vistas no lo pueden percibir en este mundo pero sí lo verán en el otro mundo Inshallah y de hecho esto es importante se dice que la que el grado de deleite con la contemplación de la faz de Allah en el jardín en la otra vida el grado de deleite de esa contemplación estará en función del grado de conocimiento de él que hayamos adquirido en este mundo y después de la muerte lo que en este mundo era conocimiento se transformará en contemplación de manera que cuanto más conocimiento tienes en esta vida el deleite de la contemplación de su faz será mayor y más completo según esto es algo que puede que es particular pero hay un indicio que lo que lo toma el imam al-ashari cuyo desarrollo de la aquida de la creencia nosotros seguimos tanto aquí como en Marruecos en la tradición maliki considera que ver a Allah en este mundo es posible por la sencilla razón de que Musa Jalim que era un profeta no le hubiera pedido a Allah algo que no hubiera sido posible y de hecho nuestro profeta salallahu al-lam sí vio a su señor igual que a Musa le habló directamente nuestro profeta salallahu al-lam recibió como algo exclusivo frente a los demás profetas en haber podido ver a Allah subhanahu wa ta'ala en el mi'raj en la ascensión en el viaje nocturno y en la ascensión posterior y Allah sabe más tenemos que tener en cuenta que en la otra vida lo que prevalece es el significado no lo sensorial como en esta vida por eso lo que en esta vida sea conocimiento de Allah en la otra vida será contemplación directa insha'Allah y vamos a la otra parte dice el ihsan es que adores a Allah como si lo vieras y si no lo ves o si no lo has de ver el si te ve a ti aquí hay una indicación de lo que se llama al-muraqaba estado de vigilancia la vigilancia el-muraqaba no es otra cosa que un grado del ta'ala ta'ala empieza por protegerse de desobedecer a Allah porque la raíz del ta'ala es guardarse protegerse de desobedecer a Allah pero conforme profundizas en el ta'ala al final te das cuenta de gettaqwa es moraqaba y moraqaba es la conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala te está viendo en cada instante y es testigo de lo que hace y mantener esa conciencia continuamente es lo que se llama moraqaba y es a lo que alude esta segunda parte también en el kitab ibris se pone un ejemplo que afecta a ambas partes que adores Allah como si lo vieras y si no lo ves que sepas que él te ve a ti y que es bastante ilustrativo de lo que es dice si por ejemplo un hombre va a un sitio que está desierto en el que no hay nadie va a un a un desierto en el que no ve a nadie y sin embargo se pone a decir a gritar a voces en nombre de un rico de un rico que no está con él al que no está viendo pero se pone a gritar su nombre y empieza a decir oh oh señor fulán oh sidi fulán oh señor fulano dame esto trátame de esta manera estoy necesitado etcétera etcétera y lo hace de una forma que da la impresión de que está jugando porque está solo no hay nadie no hay nadie enfrente de él le está hablando a alguien que no está y y está dando gritos haciéndolo y él puede pensar que ese juego es es el colmo de 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 su petición y que y que él y que él es alguien que está asiduo a la puerta de ese de ese rico pero en realidad lo único que es es un extravío enorme que hace que que todo lo que lo ve se ría de él esto es esto es distinto de alguien que que no le pidiera a un rico antes de plantarse delante de él y empezar a pedirle pero no con la lengua sino antes de pedirle con la lengua empezara a mostrarle todo tipo de actos de de sumisión de rebajarse ante él de mostrar su humildad ante él y necesidad ante él hasta el punto de que cuando luego ese rico le diera algo no se lo daría por lo que le dijera por lo que le pidiera con la lengua sino porque el ver su estado de humillación ante él movería su su compasión y en virtud de esa compasión le diera lo que le pedía no son iguales ambos ambos casos evidentemente es decir adorarla como si lo viera porque quien adora a Allah como si estuviera delante de él como si estuviera ante su presencia habrá hecho bien su adoración habrá hecho con su adoración pero el que no no y la diferencia en lo que se nota esto es que si pudiéramos acceder al interior de los siervos de cada uno de nosotros cuando está adorando a Allah si cuando estás adorando a Allah alguien pudiera acceder a tu interior y encuentra que en tu corazón hay todo tipo de asuntos mundanales de preocupaciones por este mundo de intereses por este por este mundo que te tienen ocupado no estás teniendo presente Allah en tu corazón mientras que si alguien accede a tu corazón y en tu corazón está esencialmente Allah el recuerdo de Allah la presencia de Allah la búsqueda de la presencia de Allah entonces si estás adorando con Ishan de alguna manera hay quien llega a decir y esto es importante entenderlo que cuando se adora de Allah dice que adores Allah como si lo vieras ese como si lo vieras no es no es metafórico no es una comparación no es como cuando dices fulanito es como un león sabiendo que no es un león pero cuando quieres hablar de su valentía es una fiera es un león es como un león sino en el sentido de que lo que está diciendo es real es decir que adores hablar porque lo ves lo que pasa es que no sabes que lo ves es como cuando estás buscando a alguien alguien que no has visto y lo tienes al lado tienes al lado a esa a esa persona pero no sabes quién es y no vas a saber quién es al menos que alguien te lo presente o que él mismo se dé a conocer a ti entonces ya sabrás que es él pero puedes estar buscando a alguien y lo tienes al lado y no lo conoces entonces cuando son las personas dicen que adores al lado como si lo vieras también se puede entender que en realidad lo estás viendo pero no lo sabes existe la la vista física al basa y existe al basira que es la vista del corazón y cuando la vista del corazón se apodera de la de la vista física ya no ves la existencia como la veías antes la vista del corazón ve los significados y los significados es lo que perdura después de la muerte por eso es tan importante no dejarse llevar por las apariencias por lo que ven nuestros ojos sino ver con el corazón ver los significados ver en qué acaban las cosas qué son las cosas para qué son las cosas para qué es todo entonces podremos podremos adorar al lado como si lo viéramos porque de alguna manera y aunque la la visión de a la que estamos acostumbrados porque tú no puedes pretender ver a Allah porque si tú dices yo estoy viendo a Allah resulta que estás poniendo a Allah enfrente de ti y tú quién eres cómo puedes pretender ver a Allah entonces no hablamos de esa visión pero hablamos de la visión del corazón del basira y para ejemplificar un poco y ya termino a pesar de lo que se ha alargado la clase pero me parece que es útil para ejemplificar lo que lo que implica el murajaba ese estado de vigilancia ese grado del tagua de Allah de estar de ser conscientes de que Allah nos está viendo y escuchando y que está con nosotros donde quiera que estemos quiero contaros dos pequeñas historias breves una de un príncipe que tenía un esclavo un sirviente al que le 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 concedía una atención que no le concedía a ningún otro de sus esclavos sirvientes y en un momento dado le preguntaron por ello entonces este príncipe quiso explicar por qué sentía esa preferencia por ese sirviente de manera que un que un día emprendió una marcha con su con su séquito con su servidumbre y cerca de ellos había una montaña que estaba nevada en su en su en su cima entonces el príncipe miró la montaña y luego agachó la cabeza y este esclavo este sirvo cuando vio que hacía eso se subió al caballo y y salió y partió y todos se quedaron diciendo por qué a dónde va y no no tardó mucho en volver con un poco de nieve y se la y se lo ofreció al príncipe y el príncipe le dijo cómo ha sabido que yo quería nieve y él contestó porque cuando cuando el príncipe mira algo con interés es porque su interés es real y dado su rango y su importancia ese interés tiene un significado y yo lo único que quiero es agradarte oh príncipe los otros siervos luego explicó el príncipe cada uno está ocupado de su asunto pero este siervo está ocupado de mi asunto es como lo que le dijo a alguien una vez al sheikh del qawi que le he comprecido con él le dijo oh sirio oh señor si no fuera por mis ocupaciones no me separaría de ti y el maestro le dijo cómo cómo dices y el hombre se lo volvió a decir sí sí si no fuera porque tengo ocupaciones no me separaría de ti y el maestro le dijo pues eso mismo nos dice nuestro señor a nosotros oh sirvos míos es un si no fuera por vuestras obligaciones porque estáis ocupados no me separaría de vosotros la otra historia es que un maestro tenía también a un discípulo que era su predilecto y también los otros motivados por los celos y las envidias le preguntaron por qué y él dijo voy a no les contestó pero les trajo les dio a cada uno de ellos un pájaro o un ave y les dijo id a un sitio donde no os vea nadie id a un lugar donde no os vea nadie y degollarlo y sacrificarlo y luego volvéis y volvieron todos habiendo sacrificado al pájaro o al ave es esto este discípulo que era su predilecto entonces el maestro le preguntó ¿cómo es que no lo ha sacrificado o fulanito? dijo es que no he encontrado ningún sitio en el que nadie me viera dando a entender que estuviera donde estuviera Allah lo estaba viendo eso es muraqaba es tener presente que Allah nos está viendo y si no podemos ver a Allah al menos debemos adorarlo con esa conciencia de que él sí nos está viendo a nosotros Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim teslima subhana rabbika rabbil satih amma yasif salamun ala muslim wa hamd ala rabbil alamin yasif